¿Qué onda amigos? Por fin voy a grabar después de una semanota entera de clases. Aquí andamos con el Jason, el Paco Paco, el Big Spax Pokes. Hola. Este y el Steve. Es tu presentación Steve. Y bueno, hoy les voy a... ¿Qué vamos a hacer hoy Paco? Finger. No, hoy les voy a... Hoy vamos a... Todos vamos a aprender un truco nuevo aquí. En el cajón. En el cajón. O en el tubo. Yo digo que en el cajón. ¿O tú qué dices Steve? Yo digo que sí. ¡Oh, el cajón! Y retina con tubo. No, pero hablo de truco nuevo. Ah, pero ya que lo tenías de truco chido. Bueno, vamos a aprender un truco nuevo y les voy a enseñar unos pequeños tips de cómo aprender trucos nuevos. Bueno amigos, les voy a decir unos tipsillos en los que ellos calientan. Porque yo ya calenté. Unos tipsillos ahí de cómo aprender trucos. Y el último tip que les voy a decir es el más importante y se nos dirá al final del video. Así que chequen todo el video. Si quieren un sorteo amigos, porque ya somos 500 suscriptores. ¿Ya son? ¿Ya? Si quieren un sorteo amigos, dejen su comentario de que quieren un sorteo. Porque el Paco lo pide, ¿no? Sí, yo quiero ganarme algo. ¿Y tú quieres ganarte algo? Sí. Ahí está. Todos quieren ganarse algo. ¿Tú qué? ¿Quieres ganarte algo? Empezamos con los tips de trucos nuevos, el Paco quiere empezar. A ver, ¿cuál es tu primer tip de cómo aprender trucos nuevos? Primero sacas la finger y luego le das así. No, ya, dude. No, está bien un tip. ¿Puedes sacar la finger? No, pues ponerse más mental. Así como de a ver qué truco saco. Me sale front side, me sale back side. O me sale 50 back y 50 front. Ya puedes combinar con esos trucos. Show beats, front side, flips. Digamos que quiero sacar ahorita back 50 flip out. O sea, primero dices que hay que empezar desde lo básico y vamos combinando los trucos básicos. Exacto. O sea, los trucos que ya tengas. Ahí está un tip, amigo. El segundo tip que les voy a contar yo es algo más o menos de siempre intenten y hagan intentos diferentes. Siempre cuando se lancen uno diferente para que no se queden trabados y valga queso todo el proceso del truco. Así que siempre hay que tener un proceso para aprender trucos y van a caerlos rápido. Otro tip más que les voy a decir, que va a ser el último que les voy a decir para empezar a practicar algo, será que empiecen a estirar muy bien. Estirar muy bien, practiquen todos sus trucos básicos para que se les faciliten los demás trucos. Es un muy buen trick. Como dijo el Paco, pero ya lo digo que estiren y calienten con trucos básicos y especialmente con los que quieren aprender. Por ejemplo, si quieren aprender tri-flip, calienten mucho los flips y los shovits. Entonces, yo no aventaba. Exacto, ese es el tip. Ese es el tip, aventarse. Se tienen que aventar sin miedo, porque si no pasa algo peor como le pasa a este sujeto. A mí me pasan cosas mal. Así que se deben de aventar sin miedo. Y, ¿qué más, Jason? Se aventen con miedo una vez para calarlo. Ya después lo vuelves a calar, pero con el otro pie. Yo siempre sé hacer trucos. Lo que lo hago primero con un pie y luego con otro. Luego ya me he intentado aventar. Ahí está, primero un pie, luego el otro pie. Luego te avientas. Eso funciona para todo, ¿eh? Cajón, tubo y trucos de piso. Funciona para todo, ¿eh? Así que, muy buen tip, ¿eh? Bueno, amigos, y pues, todos esos trips los podemos aplicar nosotros. ¿De qué truco vas a querer aprender? ¿De piso, de cajón, de tubo? Piso, no, cajón. ¿De cajón? ¿Qué truco quieres aprender, amigo? No lo sé, el taste light, tal vez, y el piso. Tú di un truco que digas, lo puedo hacer hoy. Bueno, el taste light. Vamos a dejar de tener taste light. Yo voy a aprender el taste light. A ver, y tú, Steve, ¿qué truco nuevo vas a aprender hoy? De cajón, obviamente. El burs light. ¿Sí, no? ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Burs light? Va, burs light. Ese te lo voy a dejar, ti. Tú debes hacer burs light. Va, güey. Está a punto de hecho. Aguanta, aguanta. A ver, Jay, ya que me dijeron esos sujetos, ¿qué truco quieres aprender hoy? ¿Qué truco vas a aprender ahorita? Así que digas, este sí lo puedo caer a huevo de cajón, ¿eh? Puede ser de piso, de tubo, de cajón, cualquiera. Bueno, uno de ellos lo va a caer hoy, esperemos que sean los dos. Vaya, tú sí puedes. Bueno, amigos, y yo, mi truco que voy a intentar hacer va a ser 50-50 a flip out. ¿Qué dices? ¿Crees que lo caiga? Sí. No, creo que sí. Igual y caiga uno nuevo, también otro diferente. Sí. A lo mejor un taste light, a big pin out. I still look cool. Bueno, así que vamos a empezar con los intentos del... ¿50? No, del... A ver, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero? ¿O yo? Vamos a hacer una ruleta. Vamos a hacer esto. Mira, ven, Slip. Vamos a girar las tablas. Sí, eso te voy a decir. Sí, vas a girar las tablas. A ver, ¿quién va a ser el primer en riparse? Al quien le caiga tabla, será el primero. Sí, cae lija. Vale, los últimos. ¿Va? Tabla, gana. Sí, por eso. ¡Ay! Si cae promo ya eres el último, vas. Eres el último en aprender. El Jay va a ser el primer. Yo estoy y yo a ver. ¿Primero, segundo, tercero? ¿Cuánto? ¿Qué truco, Jason? ¿Qué truco, Jason? Vicky, vaya el coche. Va, va, va. Otro tip más que les voy a decir antes de empezar a hacer estos trucos. Es... Consigan los consejos de los amigos, ¿sí o no, Jay? Sí. Ellos son los que se van a fijar más en el error que tienes. Y escúchenlos porque ese tip los puede hacer que caigan en truco. Como el Paco que quiera prender ese. Amigos, ¿confíen en nosotros en que caigamos nuestros trucos? Aquí voy a dejar una encuesta. Espero que confíen en nosotros. A lo mejor sí los caemos, ¿no? Puede ser, puede ser. Esperemos que sí nos caigamos. Esperemos que aprenda un truco nuevo. Si, 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 vamos aquí en el secundante. Aquí voy a dejar la cámara porque no quiero que ellos dejen de patita. ¿Y la fuerza es tu bebé? It's your weekly routine that bothers me. Before you hurt yourself, just leave. This ain't the end of me. All the things that I could... Me cansé de intentar eso. El Paco también. Si, la que voy a pasar el tiempo. Y platica la idea de que... Pero si saldrán esos trucos. Después, otro día, van a salir porque se quedó a comer. Así que, ¿cuál es el castigo? Pues, diez lagartijas y un flip. Diez lagartijas y un flip. Y si pagamos el flip, repetimos las diez lagartijas y así. Entonces, diez intentos cada quien. Pero no importa cómo hagas las lagartijas, el chiste es hacer las diez así. No, hay que hacerlas bien. ¿Todo bien planchadas? Entonces, tú empiezas y luego yo. Los dos, al mismo tiempo, a ver quién lo hace más rápido. Venga, ponga la cara en medio. Bueno, amigos. Repetido del truco. Paco está haciendo 50-50. Day slide. Yo estoy haciendo 50-50 flip out. Las diez intentos cada vez en el secador. ¡Vamos! 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 Hay. 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 Y ahora Jay, grabanos esta parte, empiezas tu, tu tuviste la idea Es el mismo clip, primero es las lagartijas y luego el flip No, pero el clip ahí no, Jay Bueno, en el suelo Todas las lagartijas primero Va, va, va No manches, estas mal, mas Palas diamante Pero en el suelo Paco Ah, una En el suelo Que no ves que estoy gordo Ah, sin el suelo Mal hecha No hay pedo, ya échale Una No, 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 no No hay pedo ¿Se te crean? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí el chavito, ahí el chavito Y fallo es el intento del arma hola le pinche mosco ay canijo este trae técnica se vale se vale una buena combinación va el flip 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 no no mas dos es que se acabas cantando despues de eso no 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 no